Si el amor es así, tú sé que tú sí. Mis amigos me dicen, convícate. Hasta mi madrecita, convícate. Perdóname, mamita, aludía, aludía. Perdóname, mamita, aludía, aludía. Si el amor es así, tú sé que tú sí. Vamos, vamos, vamos. Señor, 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 Señor. Así la vida, así la vida. Vamos a hacer una estrada. Vamos. Salud. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!